¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles del manicure convencional. Quiero explicarles un poco cómo lo vamos a realizar, qué debemos utilizar para él. Primero que todo, tenemos que tener nuestro algodón. Vamos a utilizar aceite de almendras o aceite de su preferencia. Vamos a utilizar esfoliante de manos, crema, la crema que ustedes tengan en su casa, les puede servir. Debemos tener agua, agua tibia. Vamos a utilizar una bolsa para colocar en nuestra coca. Vamos a colocar la bolsa y vamos a colocar el agua con nuestro jabón. Debemos tener un cepillo para restregar nuestras uñas, nuestro corta cutícula, nuestra lima, nuestro corta uñas. Vamos a manejar un bloquecito pulidor para quitar toda la bolsa de las manos, células muertas, nuestra lija. Es una lima normal, por este lado es suaviza y por este lado desmancha. Vamos a utilizar un palito de narano o en este caso yo utilizo este que es para remover lo que queda de la uña. Para hacer bien la limpieza utilizo este. Si ustedes tienen en la casa de pronto una almohadita para colocarla de esta forma y así colocar sobre ella nuestra toalla para poder trabajar la mano. Recordemos que colocamos nuestra bolsa, si vamos a trabajar una usuaria vamos a depositar nuestra agua tibia. Esto es un manicure que ustedes lo pueden utilizar y empezar a ganar dinero con él. Si ustedes lo hacen de esta forma ustedes pueden darse a conocer, hacer un buen manicure. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestro gel antibacterial, lo vamos a aplicar en la mano. El removedor de esmalte con una bolita de algodón y vamos a retirar todo el esmalte que tenga la uña. El siguiente paso que es limar la uña. Vamos a hacer, como lo estamos haciendo nosotros en casa, vamos a coger la lima de esta forma y limamos. Vamos a hacer la cuadradita. La uña. Vamos a colocar el removedor de cutícula. Ya aplicamos el removedor de cutícula y pasamos a colocar la uña en agua. Entonces la mano en agua y empezamos a trabajar la otra mano. Los mismos pasos igualmente. Entonces vamos a empezar a utilizar nuestro palito de naranjo. Esto debe ser de uso personal. Y vamos a empezar a bajar toda esta, todas estas cutículas, todo esto, vamos a empezar a bajarlo. Bien, cogemos esta parte interna y vamos a sacar todo el mugre. Vamos a sacar. Luego que queda entonces nuestra impureza, vamos a coger el corta cutícula y vamos a retirar. Todo por los lados también. Vamos nuestro aceite de almendras, si no tenemos de almendras de coco, del aceite que ustedes tengan en su casa. Vamos a sacar un poco. Vamos a colocarlo en las uñas. Y vamos a utilizar nuestra lima pulidora y desmanchadora. Entonces cogemos nuestra lima, vamos a limar nuestra uña y estos bordes para sacar todo lo que tienen internamente. Y por el lado de la lima pulidora lo que hacemos es pulir nuestra uña. Estos pasos lo vamos a hacer, miren, fíjense cómo va quedando. Este paso lo vamos a hacer con todas las uñas. Nuestra lima vamos a utilizar este bloquecito, ustedes lo pueden conseguir en la distribuidora. Y vamos a limar todos nuestros deditos. Nuestros deditos. Por acá. Todo. La palma de la mano también. Todo, todo. Y por este lado también vamos a limar. Eso nos permite quitar todas las células muertas que tengamos. Nosotros utilizamos nuestro gel esfoliante. Este gel esfoliante cuando lo utilicemos vamos a hacerle un masaje manual. Sí, un masaje dedo por dedo. Que esto nos permite esfoliar la mano. Cuando la mano esfoliada vamos a cambiar el agua por agua limpia y vamos a lavar la mano. Utilizamos nuestro cepillo para restregar nuestras uñas. El agua de lavarlas vamos a secar nuestras manos. Muy bien con toalla. Y están listas para maquillarlas. Una base para nuestras uñas. Nuestras uñas vamos a aplicar crema. Y listo. Resultado final. Nuestro manicure convencional. Suscríbete y déjame tu comentario.